Hoy de nuevo con una nueva campaña electoral que da comienzo en el día de hoy en el que esperemos que entre todos seamos capaces de llevar a la presidencia del gobierno a Alberto Núñez Feijóo. El 23 de julio se decide entre dos modelos, Partido Socialista o Partido Popular. Nosotros estamos aquí para pedirle el voto a Alberto Núñez Feijóo. Yo les voy a pedir que no utilicemos medianeros. Cada uno de los votos será absolutamente necesario para que el Partido Popular vuelva a dar certeza, estabilidad y pueda dar seguridad a los españoles de cara al futuro. Cada voto va a ser importante y por tanto dejémonos de medianeros, de puntos intermedios y de otros partidos que no sea el Partido Popular porque si queremos que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del gobierno de España hay que votar Partido Popular, hay que votar Alberto Núñez Feijó, hay que votar Borja Pérez Sicilia al Senado y hay que votar por tanto Partido Popular para que seamos capaces de devolver lo que hemos hecho siempre, cada vez que nos ha tocado gobernar este país, dar certeza, generar crecimiento y por supuesto generar puestos de empleo y trabajo. Como bien ha dicho nuestro presidente Insular el 23 de julio, nos jugamos mucho. Nos jugamos que La Palma y Canarias vuelvan a estar en el centro de la agenda política del Consejo de Ministros con un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo como lo estuvo cuando gobernó Mariano Rajoy que fue el gobierno más sensible, que más invirtió para La Palma y para Canarias. Por tanto hace falta tener interlocutores fuertes y que La Palma esté presente también. La Palma lo estará con un senador como Borja que ha demostrado la trayectoria política estos cuatro años y también, y gracias a la fortaleza del Partido Popular de La Palma, La Palma también va a contar con un diputado nacional. Por tanto es un lujo para la defensa de los intereses de esta isla, de la defensa de los intereses de la isla de La Palma que junto al senador por la isla de La Palma haya un diputado nacional también, junto a un grupo mayoritario que defienda los intereses de Canarias y de la isla de La Palma. Es el momento, como dice el lema de campaña, es el momento de acabar con las hipotecas que ha lastrado a este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, las hipotecas de los que quieren romper con España. Las hipotecas con Bildu, con Esquerra Republicana. Es el momento de un gobierno fuerte, de un gobierno que vuelva a recuperar la confianza en la sociedad española, de un gobierno que vuelva a recuperar el liderazgo ante la Unión Europea, de un gobierno que no esté hipotecado con aquellos que no creen en España, con aquellos que quieren romper España. Y estoy seguro que con la fortaleza de un senador y de un diputado nacional, junto a un grupo mayoritario en el Senado y en el Congreso, Alberto Núñez Feijó, será el presidente del gobierno de España que mime a La Palma y que mime a Canarias. En primer lugar, gracias a todos y a todas por estar presentes en el día de hoy, a los medios que se han presentado hoy. Yo me quedo con unas palabras, después de haber hablado mis compañeros, con el lema de nuestra campaña, es el momento. Y lo digo así, porque mucha gente te lo dice en la calle, es el momento del cambio. Pues si es el momento del cambio, lo dijo nuestro presidente, no inventemos, no hagamos caso a cantos de sirena, sino vamos a ser certeros. Y en el Senado más que nunca hay que serlo en esta legislatura. El Senado no es cuestión de que si Vox, que si Coalición Ganaria, que si Sumar, no, no, no. Aquí se decide, o Partido Popular o Partido Socialista. O verdaderamente el cambio del progreso real, no el progreso de Boquilla, el cambio del progreso real que es el Partido Popular, o mantener lo que venimos sufriendo ya estos cinco años, estos largos cinco años. Con lo cual, al Senado, más que nunca, hay que votar de manera certera. El voto útil, porque el voto útil no solo es que si divide, hace que gane el que no quiere, porque es un voto muy diferenciado al del Congreso, sino que también yo creo que nosotros, o me ha tocado a mí ser senador estos cuatro años, en la 14 legislatura, y en estos cuatro años, estando en la oposición o en el grupo que no gobierna el país, se han sacado cosas y se han conseguido cosas. Pero no solo eso, ahí en www.senado.es pueden ver de manera transparente todo lo que se ha hecho. Y ese es el mayor resumen. Gestión, esfuerzo, ganas y trabajo. Eso es lo que ha representado la 14 legislatura con el Partido Popular y en mi nombre en el Senado, pero lo que representará, sobre todo a partir de ahora, será gestión con un gobierno a favor, si todo sale bien, un gobierno a favor, un gobierno que hemos tenido los compañeros, al que será, y espero que sea, futuro presidente del gobierno del país, lo hemos tenido de compañero en el Senado, o los que serán secretarios de Estado o ministros, también lo hemos tenido compañeros, pues si al final se centra el voto, se ve ese trabajo realizado, yo creo que podemos lograr tener una interlocución directa entre el gobierno de nuestro país, el futuro gobierno de nuestro país con La Palma. Yo creo que es la oportunidad de La Palma para que llegue lo que ya no ha llegado y no va a llegar por parte de este Partido Socialista, que nos ha dejado en la ruina y nos han abandonado. Y siempre decían, se apagan los focos, se olvidan de La Palma. Pues hasta el Partido Socialista le ha pasado esto.